¡Vamos! 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 ¡Debemos llegar a las fuerzas! ¡No mataremos mucho más! ¡Vamos! ¡Vamos, commentaires! ¡Vamos! ¡Los bárbaros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los bárbaros! Los bárbaros se acercan a las puertas del palacio. Debemos llegar antes que ellos y contenernos allí. ¡Adelante! ¡Escaleras de asedio en el puente! ¡Date esa escalera! ¡Esa escalera! ¡Echadlos abajo! ¡Esa! ¡Lacimiento! ¡Deja de hacer la retaguardia! ¡Vamos! ¡Romper sus líneas! ¡Vamos por él! ¡Vamos juntos! ¡Romper sus líneas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! 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 Señor, los hemos contenido. Solo un puñado ha logrado penetrar en el palacio. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué haces a puerta cerrada? ¿Hay alguien dentro? Deberías abrir el rato. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora, no, no! ¡Ahora, aterrenos! ¡Ahora! ¡Ahora, aterrenos! ¡Ahora! 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 El gran oráculo te dijo eso, general. Mi padre. Aquí estaremos a salvo. Creo que estaremos a salvo. Bueno. Al menos rezaré a los dioses. Seguro. Aquí estaremos a salvo, emperador. Tanto como se pueda. Seguro. Gracias a los dioses. Pero tú... ¿A qué familia? ¿Cómo te llamas, soldado? Marius. Pero a mi nombre no importa. Mi historia, quizás. Sí. Mi padre me enseñó que los dioses guían el destino. Pero solo nosotros elegimos el temino. Su destino era ser emperador. Y el mío, soldado. En honor de mi padre, lo llevó a seguir un camino que sirvió a la gente. Pero ¿qué es lo que nos impulsó a nosotros? ¿Qué nos hizo los hombres que hoy somos? Mi historia comienza hace ya diez años. Padre. ¿Marius? Me alegro de verte. ¿Cómo me ves? ¿Parezco un soldado romano? Te veo bien, hijo mío. Bienvenido a casa. Bienvenido. ¿Ya conoces tu destino? Alejandría. Alejandría, una provincia tranquila. A tu madre le gustará. No me alisté para tostarme al sol, padre. Quiero luchar como tú por el imperio. Todo a su tiempo, hijo. Todo a su tiempo. Recuerda que no todos los enemigos están en el campo de batalla. ¿Padre? ¡Marius! Déjame verte. ¡Qué guapo! Madre, por favor. Tu hermana ansía verte. Muy pronto la verá a morir. Ahora, quiero hablar de solas. Claro. Iré a buscar a tu hermana. ¿Te preocupa algo, padre? Todo a su momento. Ahora, veamos qué aprendiste. ¡Prepárate! Primero, supera a mi guardia. Y otra vez. Una vez más. ¡Eso es buen trabajo, hijo! Y ahora otra vez. Pero esta vez golpea. ¡Tres veces! ¡Una vez más! ¡Pare tu golpe! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tres veces o no cuenta! ¡Vamos! ¡Tres veces, Marius! ¡Tres veces! ¡Excelente! ¡Prepárate! ¡No dispones de mucho tiempo para realizar el movimiento! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no. Los mataré a todos y cada uno. ¿Estás bien? Matadlo. Ríndete. Dime algo. Prepárate para morir. ¿Qué es sucede? 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 ¡Vamos! ¡Padre! ¡Escucha! ¡Quieren matarnos, Marius! ¡Hay que llegar al Senado para salvar a mi gente! ¡Solos tú y yo! ¡Vamos, vamos! ¡Prepoy! ¡Clarísimo! ¡Jugging! ¡Jugging! ¡Gracias! Ahí está tu destino. ¡Corre! ¡Gracias! 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 No, no, no. ¡Puedo volver a ir por eso! ¡Vamos, vamos, otra vez! ¡Vamos, otra vez! ¡Vamos, otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos, otra vez! ¡Vamos, otra vez! ¡Vamos, otra vez! ¡Una vez! ¡A saberlo en다고! ¡Prorete que vaya. ¡Pueda no 다penbaría! ¡No Mort! ¡An力 recuerdos! Debo me dar por mi gente aquí, Marius Encuentra a Pratio en el anfiteatro Llámalo al foro Protegeremos a tu padre, ¡vete! 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 ¡El anfiteatro, vamos! ¡Vete! 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 ¡Mi cabeza gacha! ¿A qué esperas? ¡El público se aburre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No podemos ir por aquí, Marius! ¡Tendrás que volver y bajar ese puente! ¡Suscríbete al canal! ¡Baja el puente, Marius! ¡Ayúdame a cruzar! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.